Hola papacitos y mamacitas, como están espero que bien, hoy les traigo este mods, seguro le va a encantar, como siempre todo está en la descripción del video, la instalación es super fácil, presionamos la tecla windows más r, ponemos por ciento ap perata por ciento, entramos a la carpeta punto minecraft, vamos a la carpeta mod si lo ponemos ahí, es un mod que se puede hacer, que se encarga de añadir nuevas criaturas hostiles al juego, en estos momentos, el mod añade un total de 5 criaturas, una más que en la versión anterior del mod, que es Frostmaw, estas criaturas hostiles, poseen una IA, inteligencia artificial, personalizada, por lo que cada una de ellas tiene un comportamiento único, así como unas habilidades concretas, cada uno de estos se desaparecerá en un bioma específico, como decíamos, en esta nueva versión se ha añadido una nueva criatura de grandes dimensiones, el Frostmaw, que encontraremos en los biomas nevados, además, también encontraremos otras 4 criaturas, que son, Baracoa, que aparecen en el bioma sabana, Ferrous Wrognaut, que aparece en una mazmorra generada por el mod, Foliaat, una planta carnívora que encontraremos en la jungla, y Baraco de Sanchif, que estará sentado en su trono, dentro del poblado de los Baracoa, en el bioma sabana. Bueno hasta aquí ha llegado el video, espero que les haya gustado, si les gustó regalarme un me gustas, síganme en mis redes sociales y no olviden suscribirse para más. Me despido, chao.